El Salvador vigente Suscríbete, dale like, comenta y activa la campanita Bueno pues entonces continuamos ya en la preparación de los platos Así es ¿Cuántos faltan ya? Solo uno falta ¿Solo uno? Sí Bueno entonces Y luego los marchamos para la sede Para la sede A comer hasta de Liske A comer el pavo, el pavo real ¿Cómo anda Yami? ¿Cómo anda? Tirando rostre decía ¿Se ha combinado con su mamá? ¿Quién es más bonita? ¿Quién es más bonita Yami? ¿Usted o su mamá? Las dos Todos somos bonitos Las dos son más hermosas Es para que no se sienta mal de ella No, pero también ella también es guapa También es más hermosa que yo Yo tengo miedo a que la saque viendo Que se voló Me va a llenar Y ella Mira, es hermosa Mira, usted es hermosa La más guapa de la compañera Ah, también Felita, le dijeron, mire No, mi amor Usted es bella también, mamá Usted es bella Usted es bella Naranja Naranja, ¿ves? Naranja, naranja 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 Agri Entonces Llenémoslo fresco Y lo vamos para Para allá Para allá Para allá Para allá A degustar A degustar ese platillo Chinito Ay, viaje Mira que mejor que el chino Y con el volumen Viaje, viaje Viaje Viaje, viaje Viaje, viaje Viaje, viaje Viaje, viaje Viaje, viaje Bueno, entonces Nos quedamos aquí En la cocina Y luego Nos vamos para La ramada Vaya Bueno, entonces Allá vamos casi A degustar Lo que es este Este almuerzo 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 Como le llamamos nosotros Almuerzo 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 Ya casi Son como ¿Qué horas? Ya está temprano Como las 10 de la mañana Son Va Sí, como las 10 y media ¿Va que se iba? Solamente En hora ilegal Como las 1 y 22 No, lo que pasa es que es muy adelantado ¿O lo anda? No, muy adelantado Lo ando Mira, yo ve Las 12 voy a tener Las 12 Bueno, entonces Todo lo está al salvador Mi gente Presente para acá Para las mesas Siéntense Vayan buscándose Allá Chiquitina Vayan buscándose Allá De su mesa Donde van a comer ¿Y la compañera? ¿Dónde está el plato de ella? Siéntese Con el plato Donde van a dar A la compañera Pruebe Vaya don Jesús Vaya buscando Puesto Yo ahorita Allí Sí, don Jesús El volado El dentrale Con todo El dentrale Con todo Bueno, entonces Bueno, entonces Ubíquense Ya en el puesto Ya tienen ya Los platos servidos Ya listos Para meterle El dientón Vaya don Jesús Usted por ahí ¿Por dónde se va a colocar? Tiene Tiene silla Tiene silla Don Jesús Don Jesús ¿Tiene silla usted? Para la elaboración No, este Como estamos estrechos Aquí Pues vamos a hacer Así sentaditos ¿Aquí puede pasar? Primeramente Dios Algún día Vamos a tener Otra sede más ancha Primeramente Dios Bueno Ahí hay más todavía Donde seguir haciendo Vale, entonces Vamos a A hacer una oración Para que estos Cerrados alimentos Los caigan bien Y gracias Ahí a los patrocinadores De este bonito Elmerzo Estamos entre familia Y mire qué bonito Se ve Hermoso 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 Bueno, entonces Algunos Bueno, ella Que esté sentada Así porque tiene A la compañera Ahí está Y como ella Es uraña La bulla Pues Se me había olvidado Decirle en el primer video Cuando ella salió Que ella es bastante Miedosa Cuando ve bastante gente Pues La enfermedad La dejó como Otra ahumada De la bulla Va, entonces Cerremos nuestros ojos Y hacemos una oración Bueno La compañera Tiene miedo ahorita Va, entonces Cerremos nuestros ojos Y Hagamos una oración Y dámosle Al Señor Por nuestro alimento Tiene miedo ahorita Bueno Men y amen Bueno Pues Hoy sí Se puede Sentar Y hay que darle Al dientón Y gracias A los patrocinadores De este rico Almuerzo Y también A la compañera También Va Que Está cumpliendo Sus Once años Vaya Hoy sí Dejale Con todo Al dientón Marianita Marianita Yo cambio pollito Yo cambio pollito ¿Quién perdió? Vaya Diego Dele Diego Dele con todo Bueno Vamos a dejar A que coman Pero primero Vamos a ir aquí A la chica A que vamos a ver Cómo muerden Ese Ese pollo ¿Vamos a pegar A la chiquitina? ¿Ya probaron el pollito? No ¿No lo han probado? Ya sé ¿Cómo está? Rico Está rico Rico ¿Y estrellita? ¿Ahorita la vas a morder? Sí Dale pues Vamos a ver aquí Aquí tenemos a Don Blady Hola Don Blady Hola Ya con el dientón Dándole el pollo Ah, dándole Y Jamie ¿Cómo dijo? Pero usted dijo Vamos de las chicas Oiga Blady Para nosotras No, para nosotros Y para él Hay un varón Vale Bueno Entonces la chica Al mismo tiempo A morder ese pollo No, también usted No, va Vaya Bueno Muérdala Era mordida grande Y le andamos Y le andamos a ir a unas tomas Mientras ellos comen Andamos a ir a unas tomas Bonitas ¿Cómo está la fiesta De los 11 años? Y vamos por más Como dice El dicho Hasta que bailemos El bar con Andreyita Y muchos años más Miren Miren cómo come Allá en costarita Come Queremos del pollo Ahorita Muertos de pollo Pues Para de rico Viera Va que está bueno Gracias a los suscriptores Gracias a los suscriptores Que patrocinaron Bueno A todos Una bendición Para todos No, pues Y también a todos Y todos los que tenemos También sobre nuestro canal Bendiciones a cada uno De ellos Ahí tenemos A los conocidos Tenemos a la amiga Mayra Lema Tenemos a Estela Carrillo Tenemos a Yolanda Yasmín Tenemos al amigo Este Carlos Lora Audiel Martínez Néstor Aguirre Tenemos también otro amigo Que es de aquí Que dice que los ve Nuestros videos Dice que le gustan Que le encantan De aquí De su lután El nombre se me olvidó Carlos No William William No sé cómo es el apellido Pero bien amigo Usted va a saber Y ustedes Y también Al otro amigo Que tenemos Desde Cerca Me dijo De las tierras Llegando a Honduras Me dijo el amigo Que también dice Le gusta nuestro programa Y gracias amigo Por Decirlo Para que le gustan Nuestro programa Salvador Mi Gente Que se divierten Con todas las locuras Que nosotros hacemos Tanto como nosotros Divertimos Ustedes también Y también A Cornelio Cox Bendiciones amigo Salvador Mi Gente Va para arriba No para abajo No pues Salvador Mi Gente Siempre sigue con lucha Hasta el final Hasta el final Cuando se acabe Youtuber pues Ese es el final Creo que nunca se va a acabar No Vamos a seguir en pies Siempre con todo Bueno Ya para cerrar este video Algunas palabras De la Vamos a estorbar ahorita Pero bien Unas palabras De la mamá De De la compañera De Andreita No pues ahí Yo me siento Primeramente Agradecida con Dios Verdad Por todo Lo que ha proveído Para la niña Pues Y también ahí Gracias muchacho alegre Daniel Blanquita A Carlos Turcio Bendiciones para ellos Pues Que a pesar que no la conocen Pues le aportaron A la niña Pues Bendiciones Que Dios me las bendiga a ellos Pues aquí está cumpliendo Sus Once años Después de tanta lucha Va Pero aquí está todavía Gracias a Dios Aquí la tenemos Y espero tener muchos años más Y bendiciones para ellos Como les dije al principio Bueno Como si los ponemos a contarle Toda la historia De la niña Bastante los andados Hospitales tras hospitales No se cuenta quizás Pero ni el año Hemos luchado y luchado Pero aquí está con vida Así es Bueno Entonces bendiciones Así Vamos a ir despidiendo Invítanos a que no se pierda En los próximos videos Que van a estar bonitos Van a ver hasta baile este día Aquí está la La mamá Vamos a bailar Vamos a bailar con Don Chupa Vamos a bailar Con Don Chupa Vamos a bailar Vamos a bailar Ah Y si va Hasta de cabeza Bueno pues bendiciones Los veremos Hasta la próxima Adiós En el próximo video No se los pierda